Ahora sí, siendo las casi 8 y 10 en la República Argentina, estamos muy aplaudidores hoy, pero no por eso vamos a escatimar el aplauso para nuestra querida Alex Kohn. Te estábamos esperando con muchas ansias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Yo voy diciendo cosas, pensando mientras ustedes hablan. Sí, yo te veía tener como microinfartos por las cosas que decíamos. No, no, déjame la cabeza. Me irbe la cabeza. ¿Querés algún derecho a réplica de algo? No, solo de lo de las onomatopeyas de Quintín. Ah, eso fue feo. Justo conmigo se la... No, porque ya la escuché varias veces. Es un gran chiste. Me gusta mucho ese chiste. Bueno, ¿cómo están? ¿Sos de onomatopeya en el consultorio o no? No, no estoy... Sí, no tanto. Hablo bastante, creo. Yo siento que las de mi psicóloga, las onomatopeyas de mi psicóloga, tienen un carácter importante. O sea, como que no las tira por tirar. No, claro, no esto... Yo creo que a esta altura los pacientes decodifican cuando es sí, no... Exacto. Para mí no es lo mismo que me diga como... Que... Ajá. Exacto. Son cosas distintas. Sí, 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 totalmente. Es un arte la onomatopeya. Exacto. Sí, 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 totalmente. Bien. Por eso son tan caras. Sí. Bueno, está en relación a lo que ustedes estaban hablando hoy, lo que traje, el enojo. Porque voy a hablar de lo que dijimos al principio, el primer programa de las redes sociales. Bien. De las reacciones, de los modos en los que estamos en las redes sociales. Y a esta altura, además, ya se ha dicho muchísimo de las redes sociales desde que nacieron hasta ahora. Pero las cosas van cambiando, porque el contexto va cambiando y entonces volver sobre esas cosas que se dijeron hace unos años, a mí por lo menos me interesa especialmente, sobre todo desde que tenemos un presidente que es muy asido en las redes sociales y que hace pasar mucho las cosas por ahí. Y entonces, bueno, me interesa. Y que un poco salió de ahí también, porque muchos políticos, nosotros como que vimos su carrera política y su desembarco en redes sociales. Exacto. Mi ley un poco al revés. Mi ley al revés. Obviamente, cuando digo redes sociales, la verdad es que estoy hablando de Twitter, no conozco mucho las demás. Bueno, Instagram no, pero eso podemos hablar un día de las imágenes en Instagram. Pero bueno, más allá de las diferencias, sí hay un modo de circulación de la palabra en Twitter, sobre todo. Un tono. Un tono al que nos fuimos acostumbrando todos estos años y medio que fuimos incluso, yo diría, naturalizando cierto nivel de violencia. De hecho, se dice, ¿no? Yo recién este año me hice Twitter, pero se dice que es como de las redes sociales más violentas. Como hay una cosa de que se permite todo. Sí. Viste que igual no se permite todo, pero es rara la censura de Twitter, porque a veces censura cosas que... Yo he denunciado tuits antisemitas y me dijeron, no, no infringes las normas y después te censuran si decís la S-word o no sé qué. Sí, sí, sí. De hecho, todo eso está hecho, ¿no? Encriptado para que no se deteste. Para esquivarse. Sí, exacto. Bueno, hay mucha impunidad, perdón. No, con esto que hay cuentas falsas. Bueno, pero de eso voy a hablar, de la impunidad, incluso desde cuentas con nombre y apellido, porque también hay un modo de estar ahí que nos hace un poco impunes, ¿no? Obviamente, de todo lo que voy a hablar, yo estoy incluida, como dije el primer día, no estoy señalando a nadie, yo participo de esa lógica, porque además es una lógica, la de las redes sociales, sobre todo la de Twitter, que desbordó hacia la vida. O sea, no es que ya podemos decir, listo, son las redes y eso queda circunscripto ahí. Vieron que es una lógica que desbordó las redes sociales, incluso diría al revés, desbordó las redes sociales y al revés, en las redes sociales se replican cosas que uno hace habitualmente, que es suponerle al otro, proyectar sobre el otro lo que uno quiera. Pero pienso, la semana pasada pensaba en esto, como desborda la vida en personas que tenemos esas redes sociales, porque también a veces siento que cuando vos le querés explicar un quilombo de Twitter a alguien que no tiene Twitter, quedás como un boludo, es como si le estuvieses queriendo explicar problemas del colegio secundario. ¿Y tal le dijo tal a tal? ¿Y tal le contestó tal? No, eso es como cuando contás algo que te pasó a vos en una fiesta o en un lugar y después el que no participa se queda un poco afuera. Estoy de acuerdo, yo vi tu tuit que dijiste que explicarle a alguien. Es verdad que el que está adentro no es lo mismo que estar afuera. Por eso yo quiero hablar de la forma, no solo de lo que pasa en Twitter y de las discusiones de Twitter, sino de las formas de Twitter, de las formas de decir y las formas de estar y las formas de tuitear. Hace poco, no me acuerdo dónde lo leí esto, porque lo vi pasar y lamento porque en general me gusta citar, se hizo un experimento con la inteligencia artificial y se le dijo a la inteligencia artificial que replique Twitter y era pura violencia. Lo que replicó, yo no estoy de acuerdo que Twitter es pura violencia, a mí Twitter me gusta muchísimo. Es verdad que uno tiene que estar cauto en el sentido de, no en cualquier momento uno puede estar en Twitter, por si uno está mal, eso que decíamos al principio. Está por ejemplo la de Carlos Busqued, que es como muy ingeniosa, muy reflexiva, donde puedes ver a alguien pensando y es muy interesante. De hecho se arman hilos como reinteresantes que yo no lo veo en otras redes sociales. Como investigación, te citan videos, o sea hay todo. No, hay de todo, más bien. Yo me quería referir estrictamente a una manera que es a la violencia y al modo en que circula la violencia en las redes sociales, sobre todo en Twitter. ¿Me quería, pasó algo? Me quería referir estrictamente a eso porque de hecho se acuñó el término hater, ¿no? Hace muchos años ya y me parece que ponerle una etiqueta al hater produce una doble cuestión. Por un lado naturaliza el hate, el odio, porque dice eso es un hater y lo encierra en esa etiqueta. Pero por el otro lado también lo que hace es como que nos vamos acostumbrando a eso, ¿no? Como bueno, eso es un hater, eso es un hater. Sí, lo habilita. Lo habilita porque es un hate y además nadie se percibe hater. Vieron que el hater siempre es el otro. Claro, es como que lo convierte en un género dentro del lenguaje de la red social, digamos. De repente se arman comunidades en las que uno se siente que pertenece a algo siendo un hater. Sí, por eso es como una identidad y como toda identidad, digamos, tiene la doble cosa de circunscribir ciertas prácticas y explicarlas por la identidad y a la vez no permite leer otras cosas que van pasando. A mí lo que me interesa siempre es la violencia, no la de los trolls en términos del... A mí siempre me interesa esa violencia que viene del lugar donde uno menos la espera. Porque hay violencias que uno las espera en el sentido de, no sé, ahora todo el ejército de trolls de este gobierno, los libertarios en su momento, el ejército de trolls del macrismo, etcétera, etcétera, ¿no? Uno sabe que eso tiene ese género. A mí la violencia que me sorprende es la violencia que viene de lugares inesperados. Por ejemplo, que tiene una retórica progresista, pero un procedimiento fascista. Esa violencia me interesa mucho. Y el modo en que alguien se puede encarnizar con alguien, ¿no? Y ya no se discute una idea, más allá de que Twitter sea o no sea un lugar de debate, a mí me parece que sí. Y a mí también me parece que uno puede discutir una cosa y no meterse con el otro. Hay un desplazamiento que se da muy fácilmente entre discutir algo que alguien hizo, o que alguien hace, o que alguien dice, y meterse con la carne de esa persona, ¿no? Encarnizarse. Como una especie de linchamiento que se produce muy seguido. Y hay como una anulación del otro, digamos. Si yo le digo, cállate, comunista. Exacto. Prácticamente no quiero dialogar con sus ideas. Cállate, progre también, claro. Es anularlo. Es anularlo, exactamente. Porque el odio, dijo alguna vez David Lebretón, un sociólogo francés que a mí me gusta mucho, en un texto que se llama justamente, que habla del rostro y de cómo uno da la cara o no da la cara, que por eso les decía, no tiene que ver solamente con ponerse el nombre y apellido, porque incluso con el nombre y apellido uno a veces no da la cara, en el sentido de que se mete con el otro de una manera tan violenta, que le quita la posibilidad al otro de ser alguien. O sea, el odio deshumaniza. Creo que incluso hace un par de años la interfaz de Twitter te invita a tener esa discusión con el otro sin incluirlo, que es esta opción de citar el tuit. Entonces yo veo un tuit de Alex Cohen y en vez de contestarte y decirte, che, no me parece tal cosa, cito tu tuit diciendo, y ahora esta pone tal cosa. Entonces es como que estoy discutiendo con vos sin discutir con vos. Exacto, pero con lo que decíamos el primer día creo que lo dijimos, si vos citas mi tuit yo lo veo, entonces yo tengo posibilidad de contestarte. Entonces también es un procedimiento raro. O si yo te nombro a vos pero no te arrobo, supuestamente no estoy hablando de vos. Nos olvidamos que es un lugar público, a menos que uno tenga la cuenta cerrada, es un lugar público donde se publican cosas que uno dice. Entonces digo, me parece que uno tiene que estar a la altura de los efectos que produce. Uno no puede decir, es la red social, exacto. Y decir los códigos de la red, eso también lo dijimos el primer día, ¿no? ¿Se acuerdan? Como los códigos de la red. Ah, si yo te cito, soy más violento que si no te cito, sí. Bueno, todo depende. Pero sí me parece que hay algo que a mí me exaspera especialmente, que es la idea de qué le pasa a alguien que se ve afectado por un insulto o por algo, que alrededor le dicen, no le des entidad, que no te afecte, no es nadie, a la gilada ni cabida. Todas esas modulaciones de desestimar y que nos van... O a celos mierda. O a celos mierda, claro. Claro, ¿por qué a uno no le tendría que afectar las cosas? No le afectan siempre de la misma manera, uno deja pasar, ¿no? Porque incluso aunque uno no conteste, no quiere decir que a uno no le afecte. Uno puede elegir no contestar, pero eso de que no le des entidad... Hay gente que le prefiere contestar y hay gente que prefiere no contestar. Eso va en cada quien, ¿no? Es como una cosa de que también está el relato de las redes sociales no son reales. Y sí son reales porque es una manera de comunicarse hoy en día, esto de debatir, de estar informado también. Pero son reales en el punto donde producen efecto en la realidad y en el cuerpo de cada uno, porque lo que ahí se dice produce efectos. O sea, ¿a quién se le ocurre que no es real? Eso es lo más real que hay, digamos, esa circulación de la palabra pública. Y, mira, traje un ejemplo de eso que vos decís, de que no es real, me acabo de acordar, si me esperan un minuto. Hace unos años, a mí también me gusta ver en qué año fue eso, en el 2011, ¿cómo va el chat? Bien, súper. Bien, porque lo tengo de frente ahora. Por la duda no lo veas. Bien, no, no lo veas. Ahora igual les voy a preguntar, vayan pensando qué cosas dijeron de ustedes que a ustedes los dejaron pensando en cualquier cosa. Yo traje una que dijeron de mí que... Uy, qué falso. No, no, pero es una cosa muy graciosa. No, las cosas pesadas no las voy a decir. Digamos, hay, hace unos años, en el 2019, creo que fue en el... No, bueno, no, 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 perdón, 2021, espérenme un segundo. Bueno, en la revista Amphibia, en el 22, nada que ver. Bueno, vieron que los años de los empastamientos de la pandemia van. Nicolás Weintrub, un periodista, hizo una crónica sobre el grupo Revolución Federal, no sé si se acuerdan. Sí, sí, muy bueno. Estuvo en la carpintería del PIB, ¿no? Exacto, ¿se acuerdan? El grupo Revolución Federal, un grupo de libertarios que iban a las marchas y cuyo lema era kirchnerismo, bala o cárcel. Sí, son los que pusieron las guillotinas en Plaza de Mayo. Las guillotinas en Plaza de Mayo, o sea, toda una violencia muy explícita. ¿Como infiltrados? No, 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 ellos estaban a la vista, o sea, ellos hacían, justamente se juntaban, tenían relación con los copitos. Claro, eso te iba a decir, varios relacionados con el intento de asesinato a Cristina. Exacto, pero traje una cosa que dijeron ellos en la crónica que hizo Nicolás Weintrub, que tiene que ver con lo que dijo Evita. Evita. Evita, iba a decir Lupita, perdóname. Bueno. ¿Qué dicen ellos, no? Dice, nosotros siempre lo que hacemos es como respuesta a lo que dice la gente en las redes. Viste que el tuitero es medio salvaje, pero se queda en las palabras de Twitter. Leíamos mucho guillotina a los políticos. Entonces dijimos, hagamos esto mismo de Twitter, pero llevémoslo a la calle. Tremendo. Bueno, pero sigo un poco más. Weintrub, el cronista, dice que para hacer una crónica, que para hacer la crónica fue testigo, dice esto. Funciona más o menos así, porque él los acompañó, fue a la carpintería, o sea, para hacer la crónica estuvo ahí con ellos. No solo los entrevistó, sino que los acompañó a sus manifestaciones, etc. Funciona más o menos así. Hay una persona que es la que primero ve al kirchnerista o al que van a hostigar. La que detecta y entonces la señala, se pone a gritarle para que los demás también la vean y hagan lo mismo. Es como la función de citar tweet verdeando. Claro, eso. Y una vez que el primero hace eso, viene la horda. Ahí hostigan a la persona durante un rato entre todos hasta que se escapa del lugar. Después es como que se olvidan y sigue con el siguiente, etc. Es bastante parecido a la dinámica de Twitter con la diferencia de que en la calle está el cuerpo presente. Lo cual para mí da otra dimensión. Aunque no los golpean, el peligro está. Entonces, pensemoslo al revés. En Twitter no es lo mismo golpear a alguien que insultarlo. Pero la violencia está porque afecta el cuerpo de alguna manera. Pero además porque creo que las redes no son solo un canal para expresarse, sino que van forjando... ¿Estamos muy serios? No, no, no. Estamos escuchando atentamente. Se va forjando una subjetividad y esa subjetividad, digamos, tiene consecuencias concretas en la vida de todos nosotros. Creo que hoy lo estamos viviendo. Perdón, pero te das cuenta cuando... Y vos decís, bueno, es un comentario más, como un comentario tan mala onda. Y tal, como que pensás que te querés convencer, que no te afecta, pero después a las horas te das cuenta que seguís pensando en el mismo comentario. Sí. Como que vos misma te sorprendés pensando en lo que te dijo alguien X en las redes sociales. Imagínate si es más un tema político de por medio, más en Twitter que se comprometen como... Y como eso va generando también un... por más que vos te hagas el que no te afecta, va generando también un disciplinamiento en las personas. Como decir... Exactamente. Y a mí no me importa, no sé qué. Pero hay veces que vas a decir algo y decís, y si me van a putear 10.000 personas por esto que voy a decir, capaz que hoy no tengo ganas de eso. Total. Y es un disciplinamiento algo que ibas a decir y algo que condiciona tu comportamiento. Totalmente, es disciplinamiento y va produciendo... a mí me pasa. Borro tweets y digo, no, mejor no tengo ganas de... No tengo ganas de meterme en este quilombo. Y simplemente no es que sea provocador, porque no es que uno lo hace a propósito, sino que simplemente pone algo que por ahí tiene alguna cuestión más polémica, entre comillas. Y efectivamente va produciendo disciplinamiento y autocensura en nombre de cierta emancipación, porque se supone que estamos dispuestos a discutir, dispuestos a asumir las diferencias. Bueno, no, no siempre. Aparte hay algo que no sé por qué sucede. A mí me pasa cuando comento cosas políticas, de repente de Argentina, porque ahora estoy acá. A mí me interpela lo que sucede. Sí. Y hace poco pasó lo del arte, o sea, lo del cine y tal. Yo puse algo, pero muy bordeando, o sea, poniendo mi opinión, pero tratando de ser lo más tibia, entre comillas, posible. Igual me vinieron ola de barriada de... Total. Vos que has comentado, sos uruguaya. Sí, uruguaya, volvete a tu país. Eso como de reducción también, como... Bueno, también hice un video como de humor también. Insistís, insistís. No, es que efectivamente la próxima Evita dice, mejor no lo hago porque no tengo ganas. Y efectivamente... No, pero suponete un día no estás muy bien. Sí, claro. Para bancarte eso, yo vi tu video y después tu descargo, cosa que me pareció muy bien, que dijiste que vas a hacer lo que quieras, pero me interesó, porque ahí es donde yo me meto, leer los comentarios, porque yo no entendía qué pasaba, y leí los comentarios que le hacían Evita, y efectivamente, vos que opinás que sos uruguaya, solo podés opinar del Frankfurter, una cosa así, y del mate. Y de Jaime Ross. Y de Jaime Ross, pero lo que quiero decir es que es interesante la gente que en general, cuando les habla a las personas a las que siguen, como Evita, las figuras públicas como Evita, la esperan siempre en un lugar y cuando el... Pues es como la lógica del ídolo, ¿viste? Si el ídolo hace algo que vos no querés, te enojas, produce enojo. Sí. ¿No? Efectivamente es como si le dijéramos, me desilusionaste. Vieron que dice, no puedo creer que dijiste eso, Marcos, me desilusionaste. Bueno, creo que el sumum de eso es la muerte de Maradona y el posteo de la abuela de Plaza de Mayo, y alguien poniendo... No es por ahí. No es por ahí, abuelas. Bueno, el no es por ahí, es impresionantemente moralista, porque es toda una enunciación de que yo te digo por dónde es. A mí me pasa que a veces pongo algo y me ponen... No, Marquitos, volé a ginglear. ¿Qué mierda sos? Hacés solo lo que yo aguanto que hagas. No, Marquitos, volés, no opinés sobre esto y andás a ginglear. Chúpame los huevos, boludo, quién sos, ¿entendés? No, claro, porque es, no hagas nada con lo que yo no esté de acuerdo, porque para amarte solo necesito que hagas lo que yo quiero que hagas. Y que no me salga el odio, que es de cada uno de nosotros, y que cada uno tendrá que ver por qué le produce odio eso, y por qué no puede dejar pasar también, ¿no? Es que es un poco... Es que Marquitos dijo una... Es como dije, no puedo creer, que mi ídolo Marcos dijo una boludez. Es eso. Sí, decí boludez también. Por favor, Alex, respetá la idealización que hice sobre vos y está a la altura de cómo yo te idealicé. Por favor, te pido. Exactamente. Aparte, vos como individuo ni siquiera sabés qué cosas tenés que cumplir para seguir siendo su ídolo. No, pero eso pasa en la vida cotidiana también. O sea, uno no sabe, uno no es responsable de la idealización que el otro hizo de nosotros. Uno no es responsable de eso. Es tan frágil la idealización que haces, una cosa que sale de su criterio es como, te dejo de seguir. No, es que no es... Sí, anda máquina. No es justamente frágil la idealización, sino que la idealización es a condición de que vos no aparezcas. Exacto. En cuanto vos apareces... ¡Gracias! ...medios no sean los mejores porque, bueno, dicen... A mí me parece que sí, igual es un lugar reinteresante para discutir. Para discutir a condición de discutir ideas y no de patearlo en el piso al otro. Porque es muy fácil patearlo en el piso al otro. Es muy fácil. Sí, y también te sacaba encima la discusión que por ahí te dejan evidencia de que hay un montón de cosas que no sabías o no sé, como... Te dejan falta porque si está ahí un montón de información que yo tengo que el otro me está dando. Y también hay una cosa muy fuerte en dejar mis ideales de costado y abrirme a otra cosa. Como que hay una cosa de que lo que yo pienso es lo real y yo quiero que esto sea real y ya. Sí, sí. Y si el otro no está a la altura de eso, en lugar de pensar si yo estoy capaz estoy equivocada yo y decir, no, me parece que supuse algo que es mío, que proyecté en el otro pero que es mío, en lugar de eso es todo al otro, todo al otro, todo al otro. Bueno, igual todo esto en el marco de un país en donde el presidente de la nación hostiga al aliexpósito por haber tuiteado. Exacto. O sea, es como... Ya es una bajada... Pero por eso traje este tema hoy, porque este tema, digamos, hace mil años que lo vengo pensando, escribí, leí, presenté este libro que ahora traje, que el libro es del 2019, por eso me confundí, que se resignifica. O sea, pero todo eso se vuelve a resignificar, porque si ustedes piensan las intervenciones de Mark Fisher fueron de, no me acuerdo de qué año, 2009, donde él denuncia la violencia de las redes, un día cierra Twitter, es todo un acontecimiento, 2009. Esto ya venía, porque las cosas no se dan de un día para otro. Entonces, es al revés, nos fuimos acostumbrando a esa violencia de manera tal que ahora somos bastante pocos los que nos, ni diría indignamos, porque la indignación es medio una impotencia, los que no podemos creer que el presidente esté produciendo ese nivel de violencia dirigida en su momento al aliexpósito, y todos los grupos, no sé, ahora, a los docentes universitarios, vayan a trabajar, se les terminó el tongo, etcétera. ¿Sí? Entonces, efectivamente, bueno, pero decir, ¿cómo llegamos hasta ahí? Bueno, había antecedentes, ¿no? El algoritmo también pide eso, en el sentido de que, acordate, el periodismo como terminó muriendo por esta noticia clickbaiteras, que en Infobae y en muchos medios, las que más se veían eran títulos capaz muy violentos, que vos después entrabas y las noticias, nada que ver, pero se armó como una lógica de que te da engagement, te da visibilidad, y vos decís, bueno, me pongo violento y tengo respuesta, me empiezan a seguir, hay algo de que si me pongo violento, al algoritmo le gusta, y ya se empiezan a manejar así los portales, los medios, con títulos que por ahí son de mentira, pero o son perversos. Sí, porque todo es business, digamos, ¿no? El clickbait es eso. Alguna vez pensé yo que en clickbait escuchaba, en lugar de clickbait, que no se escribe igual, pero se pronuncia igual, que es mordedura, que es morder el anzuelo, el lector, sí, el lector muerde el anzuelo y hace click, pero también muerde el anzuelo, no digo el diario, pero el que entra en esa, ¿no? En esa violencia y en esas respuestas violentas. Lo que pasa es que los que están trabajando, si sus notas son clickeadas, rinden en el trabajo. Exacto, es horrible. Entonces el tipo que trabaja va a meter un título violento para funcionar en el trabajo. Claro, y además no le importa, por ejemplo, si es una entrevista, ¿no? Yo te entrevisto a vos y digo, título, Tomás Quintín tiene dudas de si tiene HIV o no. La nota de recién. Es fuerte. La nota de recién. Es fuerte el título. Claro, pero yo necesito vender mi nota. Sí, sí. Y después abrió la nota y en realidad digo, no, vino la doctora tal. Un infectólogo. Un infectólogo. Un infectólogo, habló de la importancia de los chequeos, ¿no? Sí, sí. Y yo tiré a los cocodrilos, al bite, lo tiré al entrevistado. Porque por ahí yo soy alguien media vaga que no entro. Y paso esa noticia y digo, ah, tomate la HIV. Exacto. Es que así se producen también las, bueno, todo lo que ya sabemos que está pasando. Y esa lógica es una, capaz que no te involucro a vos, pero quiero decir que todos somos parte, digo, porque a veces esto es, o los libertarios, o los nazis. No, yo estoy hablando de nosotros. Exacto, todos entrando en esa lógica y somos parte de esta cultura que estamos generando. Es que yo, eso dije al principio, lo que más me interesa es cuando eso se produce en los ámbitos más cercanos, digamos, ¿no? Porque uno es partícipe de eso, lo quiera o no lo quiera. Quiero decir, no tiene que ver con que si uno es bueno o es malo, sino también, eso, por supuesto. Pero quiero decir, eso que decía Tommy, el algoritmo, no solo el algoritmo, la lógica del modo de estar en las redes sociales te va empujando ahí, por ejemplo, a opinar sobre todo, a reaccionar, a enojarte, el enojo, a la indignación, etcétera, etcétera. Y a creer que con la foto de un lugar vos ya lo conocés, ¿no? Como que siento que uno va picando cositas en Twitter, tipo un título, una placa de estas que están, que ahora es una nueva forma también de información, como una placa de el canciller, corta, lo que sea, el medio que sea. Un título. Infobay, lo que sea, que es un entrecomillado, un título, y uno siente que con esas picaditas ya comió. Sí. Y capaz nunca entrás a la nota, o entrás a dos notas por día, y el resto vos sentís que ya con eso estás. Estás informado, además. Sí, y en realidad lo que estás haciendo es completar un montón de información vos, en tu cabeza, que es lo que siempre hablamos de que estás completando al otro. Y te comés miles de fake news, porque después no era del portal. Porque además te comés fake news, porque uno, yo me comí miles de fake news, a pesar de que estoy advertida de la fake news y todo, uno se las come porque efectivamente la velocidad con la que escroleás y el modo en que vivimos. Estamos bombardeados también de eso. Estamos bombardeados de información. La verdad es que para informarse estamos... es difícil. Entre toda esa circulación, más lo que decía Evita, que uno lee el título y no entra a la nota, la lectura es de títulos, que el comentario confirma lo que dijo la persona adentro de la nota. Que vos decís, no sé, la nota es sobre la violencia en las redes. ¡Eh, hija de puta! No, no decís nada de la violencia en las redes. Bueno, sí, está dicho adentro de la nota. Mil veces he entrevistado a alguien que después cita el tuit, que dice, yo no dije eso, la concha de tu madre. Sí, 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 sí. Cuando entrevista a un artista, a un actor... Me sacaron de contexto. Eso era antes. ¿Te acuerdas? Me sacaron de contexto. El topo que dije, no, no, yo no dije, eso pasó de forro. Pero ya está, la velocidad ya está, como decía Evita, ya se lo llevó puesto, digamos, ¿no? Bueno, también en la revista tipo paparazzi, hay un montón, que capaz que vos te tirás un chiste en la nota hablando con la periodista. No, periodista, sí. Sí. ¿Qué va a decir periodista o periodista? Y tipo, tirás un chiste nada, imagínate que mato a mi madre, mato a mi madre. Sí, yo conozco a algunos periodistas que ya sé que después van a trasladar todo y le digo, pera, pera, esto te lo estoy diciendo a vos, ¿no? El off the record parece que no hay más tampoco. Es como el antecedente de la prensa amarilla o del espectáculo, ¿no? Porque es la espectacularización, la farandulización. Sí, pero incluso mucho más estúpido, siento. O más, como hasta menos artístico, como que siento que en el amarillismo había otra cosa. Esto es, a veces vos ves que yo le hago algo que es claramente un chiste, por ejemplo, a Evita. Sí. Y ponen tipo, el título es La destrozó, y es obviamente un chiste, y el título es solamente un anzuelo. Entonces es como, ni siquiera está como esa búsqueda por hacer creer algo o por hacer creer algo importante, algo que no lo es, sino que es solo un anzuelo comercial, es como un cartel de oferta. Y como vos decís, antes estaba más segmentado, o sea, porque los medios amarillos ya sabías cuáles eran. Entonces vos podías no consumir, bueno, ustedes son chiquitos, podías no consumir eso y te comprabas un diario que sabías que era más serio. O el espectáculo Paparazzi o Revista Ola. O sea, no sé, elegías Paparazzi, aunque querías consumir noticias de espectáculos, bueno, había una gama diferente. Ahora, como dice Marcos, eso está totalmente homogeneizado y es una manera en la que cualquier medio informa de esa manera el clickbait. El clickbait es permanente. A mí me gustan, en general abajo hay muchas notas de clickbait, a mí me gusta identificar las que empiezan con por qué. Vieron que por qué es como un anzuelo. ¿Por qué engordamos cuando comemos harinas? Entonces vos decís, ay, quiero saber por qué quiero comer harinas y no engordar. Entonces entro y ese es el por qué, que es una pregunta estúpida, digamos. ¿Por qué? Porque bueno, enseguida. Y después efectivamente entras y es otra cosa. No te contesta por qué. ¿O te contesta algo que vos ya sabías? La línea es un gluten tipo vinco. El carbohidrato y te explican. Nada que ver después. Nada que ver, pero el por qué es bien casa vos. A mí me gusta el por qué no dormimos a la noche. No, y no tiene estrictamente que ver con el tema de hoy de redes sociales, pero ya que hablamos como de periodismo y redes, está totalmente, viste que siempre se decía como la pirámide invertida de una nota, ¿no? Como las cinco preguntas de cómo, cuándo, quién, por qué. Bueno, están como las cinco W. En el periodismo están como, se supone, las cinco W, que son who, when, where, why y what. Te lo dicen en inglés. Y son las cinco W que se supone que deberían estar en el primer párrafo de una buena nota periodística. Lo que se decían en las escuelas de periodismo. Claro, eso como la periodismo uno. Sí. Y ahora está tipo, tenés que, sí, la sexta W. Y ahora en las notas está totalmente roto eso. Y vos tenés que escrollear para abajo, para abajo, para abajo, que con tal de tener más caracteres y de mantenerte un poquito más ahí, te dicen, Lionel Messi, el futbolista nacido en Rosario, el astro del fútbol, va, 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 va. Tenés que bajar, 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 y dice, desayuna tostadas. Exacto. Bueno, ¿por qué eso? Porque es toda una lógica de mercado, de cuánto tiempo te tienen ahí, todas cosas que ellos van a vender después. Que después miden, además, ¿no? Sí. Porque todo es métrica, ¿no? Sí, claro. Analytics simétrica y es cuánto tiempo alguien se quedó en una nota, por eso hay que leer papel, ahí nadie te vigilantea. Bien. Sí, no, y ya no me acuerdo, chicos. Ah, sí, este libro que es del 2019 de Mariana Moyano, que, bueno, lamentablemente falleció el año pasado, la extrañamos muchísimo porque era muy lúcida y muy perspicaz y muy irónica, cosa que tampoco, como dijimos el otro día, la ironía no está muy bien vista. Abby escribió, todavía se consigue, Trolls S.A., la industria del odio en internet. ¿Lo muestro? Sí, en esa cámara. Ah, acá, ahí. Ahí se ve perfectamente. Ahí, perfecto. Es muy bueno este libro porque, insisto, es del 2019, con lo cual uno podría ir a leer el fenómeno Millet con este libro y es muy impresionante, pero no es solo el fenómeno Millet, por eso, porque Trolls, uno podría decir siempre también, ¿no? Trolls es el otro. No, todos somos un poco Trolls a veces, ¿no? En el sentido de que nos ponemos a suponer cosas del otro y a... Bueno, el anteciente es Capusoto con el caca, 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 que no lo traje hoy porque ya traje a Capusoto la semana pasada, pero que era un chat, ¿no? Era un chat. Facebook. Era como un MSN, claro, que era un chat, que estaban los diferentes personajes, todos eran él, hasta que en un momento él se ponía muy nervioso. Estaba el anticá y empezaba caca, caca, caca y se empezaba y le explotaba la computadora, ¿no? Era muy bueno. Ese es el antecedente del Troll, porque no existían todavía los Trolls, pero a mí lo que me gusta que dice Mariana Moyano acá en Trolls S.A. es que efectivamente nadie está fuera de las redes, aunque no tenga usuario, aunque no participe de las redes, porque efectivamente la lógica desbordó. Pero además dice algo que nos lleva a hacernos responsables, digamos, de lo que hacemos, en el punto en donde no podemos decir son las redes, tampoco podemos decir somos nosotros, ¿no? Es una mezcla de lo que las redes nos hacen hacer, pero también lo que nosotros decidimos hacer con eso que las redes nos hacen hacer. Porque si uno no está mínimamente advertido, me parece que entra en un lugar que produce, digamos, efectivamente mucha, mucha oscuridad, en el punto en donde nunca somos nosotros los que hacemos eso que hacemos. Más allá de que, bueno, no es que uno tenga que estar todo el tiempo advertido, pero a mí eso que les dije al principio, la retórica de izquierda y la práctica de derecha me molesta especialmente, especialmente. Me pone muy mal cuando se persigue a alguien desde el supuesto lugar del bien, ¿no? En nombre de una buena causa se hostiga a alguien, se lo persigue, se lo lincha, me parece especialmente... No, pero está yendo contra tu discurso, si es así. Claro, porque vos podés discutir un montón de cosas, digamos, nadie te prohíbe que discutas. ¿Qué es lo que te lleva a linchar al otro en lugar de discutirle algo? O sea, pasar del algo al alguien, eso es responsabilidad tuya, eso no es la red que te empuja. El otro día, no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien que me dijo algo que me pareció muy bueno, que fue como, no moralices tu bullying. Exactamente, no moralices tu bullying, que es buenísimo. No recuerdo realmente quién lo dijo. Yo, yo te lo dije. Vos, toma gente en palma. No, no, pero alguien cercano, no sé si fue, pero como no vuelvas tu lucha personal una causa justa. O sea, si estás enculado con alguien, puteas a hacer lo que quieras. Claro, agárrate, putealo y no lo hagas en nombre de una bandera, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Y una bandera moral. Una bandera moral, que en general son banderas morales, porque nadie insulta. Estamos hablando de, a ver, de insultos en términos de cierta paridad, ¿no? No estamos hablando de meterse con el poder, porque eso es diferente, ¿no? Cuando uno se mete con el poder, que ya uno escracha a la empresa de cablevisión, no sé. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? O se pone irónico con, no sé, con... Dicen que Rebord dijo eso, capaz fue Rebord. O sea, es probable que se hiciera Rebord. Yo lo escuché hace poco y me pareció muy bueno, no me acuerdo quién lo dijo. Sí, a mí me parece que estoy absolutamente de acuerdo. Sí fue él. Ok, sí fue él. Sí, sí, es como otra manera de pensar esto mismo, que es, si vos querés, que es la práctica de derecha con una retórica de izquierda, para hacerlo rápido, ¿no? Que es, en nombre de una bandera muy noble, como es el feminismo, la estuvieron hostigando y linchando sin parar a la... Mirá lo que dice en el chat. No estoy de acuerdo. Si tu moral es correcta, tenés que defender la muerte. Si no lo haces, no estás tan convencido de tus convicciones. Me parece bárbaro defender la moral. Yo no digo que no hay que tener moral. Lo que digo es que en nombre de la moral no se puede aniquilar al otro. Muy bien, Tom. Perfecto. Porque entonces vayamos a la guerra, porque morales hay muchas. Aparte se pierde el objetivo que es la charla. Ya empieza una cadena de alguien que dice, yo se lo dije a Rebord y él me lo robó. Ah, perfecto. Sí. No, no, ¿con qué no está de acuerdo? Nadie dice que no hay que defender la moral. Uno está pensando de qué modo uno defiende esa moral. Si es haciendo mierda al otro o poniendo argumentos. Es más difícil argumentar, explicar. Exacto, sí, sí. Podés hacer un hilo. Hay un montón de caracteres que se pueden escribir. Ahora decirle al otro, aniquilarlo, eso no tiene nada que ver con la moral. Sí, o reducirlo. Reducirlo a no me puedo discutir porque tu fuente no es la correcta. Apareciste con gafas dentro. Es difícil tomarte en serio. Chico, pasa que la luz en un momento me pasaba en el teatro que me empieza a dar sueño. Tipo Pablito Lescano estás. Sí. Tienes razón Pablito Lescano. No, y otra cuestión es que yo defiendo muchísimo la gente. No conozco a nadie que haya sido hostigado en las redes sociales que no haya sido afectado por ese hostigamiento. Más allá de lo que uno decide hacer con ese hostigamiento, si es contestar, no contestar. Me parece que creer que alguien... En general la gente que te dice no le des entidad nunca le dijeron nada. Nada, ni boludo. Nada, nada, nada. Gente que no vivió eso, que te va ahora dando... ¿Sabes lo que es muy triste a veces? Ver a gente que conocés muy cercana tirándole hate a otra persona que... O sea, yo me he encontrado con gente conocida tirándole hate a otra gente que yo seguía. A ellos voy y les escribo un mensaje y les digo, ¿qué es esto? Sí. Sí, porque hay... Ah, bueno, ¿qué se vera? No, pero no me gusta, pero no me gusta. ¿Qué es esto? Tomarse el tiempo para decirle algo horrible a alguien, me parece de las cosas más bajas que podés hacer como un ser humano. A mí siempre me llama la atención la poca... Hay más bajas. La poca... Sí, sobre todo. O la indiferencia, lo poco que se practica la indiferencia en las redes sociales, ¿no? Dejalo pasar. O sea, ¿por qué... ¿Por qué te estentaste? Escribí como diciendo a la gente, aviso que no voy a ver los Oscars porque no me interesan. Sí, pasa mucho también cuando muere alguien, no sé, muere Spinetta y alguien dice, me aburría Spinetta. Ah, sí, claro, gracias. Ah, mira, qué bueno, boludo, cerré el orto. Justo hoy tenías que decirlo. Exactamente. Bueno, todos que... Hay como un panelismo. Hay un panelismo. Todos piensan que hay que opinar. Y bueno, pero eso, por eso decía que no se muestra muy indiferencia. No parece que no te interese algo acerca de lo cual te sentás y escribís un tuit. Si no te interesa realmente, no te interesa, no sé, sin ninguna moral, porque siempre hay que emitir un juicio. Me dicen, los que miran Gran Hermano son todos... No, no sé, mirá, mirá Gran Hermano, no mires Gran Hermano, haz lo que quieras. Pero a mí siempre me llama la atención que si hay una masa de gente mirando Gran Hermano, aparece el que dice, el que se cree la excepción porque dice, yo no miro Gran Hermano. Oye, hay algo de superioridad ahí, como remarcar, ay, son unos boludos, qué... Sí, o sea, buenísimo. Y no son boludos, la verdad son unos pensadores de la puta madre, gente interesantísima. No importa, no sabés. Este es uno de los que hace eso. Ah, mirá, mirá, mirá. Bueno, ahí me agarraste. Esa es la misma. Yo tengo una amiga que detectó muy bien que cada vez que alguien dice, yo no entiendo algo, en realidad es que no comparte eso, ¿no? Entonces cuando dice, no entiendo a la gente que mira Gran Hermano. Entonces, no entendés, no lo compartís. Es un fenómeno muy raro de redes que hay gente que se jacta de no entender algo. Yo recuerdo a un tuitero que siempre hace como críticas a radios. Y es como un académico de la radio. Es que dice MRD mezclado. Vino Marco con todo. Es como un académico de la radio. ¿Iniciales? Eh, A, E. Y entonces él se jactaba y decía, no entiendo el éxito de los nuevos streams. Ah, sí, sí, sí. Bueno, es un problema tuyo que no estás entendiendo, digamos. Yo no me jactaría de no entender tal cosa. Pero es que ahí, si vos pones lo que dice mi amiga, que en lugar de el no entiendo es... Sí. Porque si vos no entendés algo, en todo caso, como decir. ¿Tratás de entenderlo? Tratás de entenderlo. Y si no te interesan ni entendés ni no entendés, seguís con tu vida. Aparte, toda la vida vos cuatro boludos con unos micrófonos. Sí, ¿qué es lo que no entendés, boludo? Pero si vos al no entiendo lo sustituís por no comparto, vas a ver cómo te funciona. O no me gusta. No me gusta tal cosa. Es mucho más honesto. No entiendo por qué tiene tanto público X. Bueno, no lo mires y listo. O sea, ¿por qué tendrías que entender por qué tiene tanto público X? O esforzate por entenderlo o déjalo pasar, papi. Sí, o déjalo pasar. Es muy notable cuando se nota que no lo pueden dejar pasar. ¿Alguna otra pregunta en el chat? No. Si no están de acuerdo con algo, podemos debatir. ¿Habías traído unos audios o yo estoy loco? Sí, traje un audio. Las dos cosas. Dos cosas. Sí. A mi papá me decía, yo decía estoy loca y me decía sí, pero no por eso. Bueno, dos cosas. Traje unas imágenes de trolls. Bien. A ver. Cuando yo pienso esta ca-ca-ca-ca, traje las imágenes de trolls. ¿Las tenemos? ¿Están por ahí? Uy, me agarró el otro. ¿Cómo es la cara de un troll? Esta es la cara. ¿Cómo es la cara de un troll? Según Alex Kwan. Conozco varios así. ¿Esto es lo que vos imaginás? Sí. O sea, busqué en internet trolls. Cara de un troll. Y estos son. Después están los trolls, los que tienen el pelito acá, que esos me gustan. Esto es lo que vos imaginás cuando pensás en un troll. Hay un episodio, había unas pastillitas de humor. Sí. Unas pastillitas de humor. Buenas dentaduras, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, tienen todos los dientes. Hay unas pastillitas. Hay unas pastillitas de humor que se llamaban Un Mundo Maravilloso, el podcast que hacían Martín Garabal, Alexi Moyano, Charo López y Adrián Lackerman. Y que eran unas pastillitas muy breves, muy simpáticas, todos los días. Pero serían todos los días. Un diario de humor, difícil. Bueno, era buenísimo, justamente. Y hay una que se llama Hate. Un episodio que se llama Hate. Voy a poner, después lo pueden seguir escuchando porque todo el episodio son situaciones de el tuitero en la vida real. Ah, Kualka tiene un par de esos también. Ah, bueno. Sí. Yo soy más del palo de Kualka. Bueno, igual no hay que palo, palo. O sea, hay para todos. Charo están los dos. No sé por qué te pones a polemizar entre dos grupos de trabajo. Yo prefiero a Male. Charo están los dos. No, las dos son geniales. Son increíbles, estoy jodiendo. Son las dos geniales. Es un chiste. Sí, además, yo cuando preparo la columna, tengo que, o sea, se me viene a la cabeza, me acordé, dije, yo escuché una vez una cosa en Un Mundo Maravilloso, sí. Entonces, entré a Spotify, miré todos los títulos hasta que encontré Hate. Y ahí me acordé, Kualka es más viejo y yo me olvido porque soy una señora mayor. Vamos a escucharlo, que se nos termina el programa. A ver. Escarpelo. Tengo. Bisturí. Aquí. ¿Cómo está el pulso cardíaco? Bien. ¿Cómo están las pulsaciones? Bárbara. Tengo la aorta en 121. ¿Drenan el suero? Ahí, gotea. ¿Estamos para entrar? Espera, 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 espera un poquito. ¿Quién es usted? ¿Quién? Perdón, no, no cortes ahí. ¿Qué? Si cortás ahí, se va a llenar de sangre. ¿Quién es usted? Cortamos a la derecha. ¿Quién es usted? Yo soy tuitero. Uy, Dios. Así que no cortes, ¿eh? Cortá un poquito más atrás. Por favor, se está trabajando. Por favor, está la vida. Señor, no toque al paciente, no tiene guantes. No pasa nada, yo soy tuitero. Voy a llamar a seguridad. Cortá un poquito por ahí. Córrese, señor. Sáquelo. Tengo la aorta en 73, por favor. Señor, por favor. Se nos va, se nos va. Es un peligro. Se nos va. Lo perdiste, lo perdiste. Deje de opinar. Lo perdiste, lo perdiste. ¡Deje de opinar! ¿Hora de la muerte? 23.02. 23.05, ¿eh? Yo tengo. ¡Oh, Dios! Eso. Bueno, todo el episodio continúa. Muy bueno, lo voy a escuchar. ¿Dejamos acá? Dejamos acá.